Como dice un poquito el eslogan nuestro, el Fioro todo en piscinas y bueno, siempre apostando, siempre intentando innovar un poquito en estos momentos presentando este nuevo producto que es un cloro multiacción, es un cloro de disolución instantánea, un cloro granulado y bueno, básicamente por ahí lo que se había visto en el mercado hasta ahora es un cloro, llamémosle triple acción, que bueno, era la pastilla de cloro, después de la pastilla salió la pastilla, digamos, desgranada, que tenía los mismos componentes pero bueno, la novedad de esto, lo que queremos presentar acá es un poquito su llama, como te decía, un cloro multiacción que tiene cuatro componentes, tiene el cloro, tiene un bactericida que esa es la novedad, y después tiene el alquicida y el clarificador lo que queremos hacer con esto es por ahí simplificarle el mantenimiento a la gente que la gente, digamos, en la pileta reniegue lo menos posible por ahí viene un poquitito el tema, ¿no? así que bueno, lo estamos presentando en pote de kilos y en pote de cuatro kilos y bueno, si Dios quiere, a partir de la semana que viene ya va a estar en nuestro negocio en la góndola, bueno, para que la gente lo lleve, lo pruebe y bueno, después nos traiga sus comentarios este cloro, a diferencia del anterior es más completo y lo que permite es, como bien mencionaba anteriormente facilitar el trabajo de reunir en un solo producto cuatro componentes y por ahí que justamente pueda extenderse este efecto de mantenimiento del agua exacto, sí por ahí lo que nosotros apostamos bueno, vemos mucho acá que se ha incrementado el tema del pH el pH se nos va mucho para arriba entonces bueno, la gente por ahí está renegando mucho con eso ahí bueno, nosotros gracias a Dios bueno, también tenemos el producto como para estabilizar el pH y bueno, que la gente en eso la lleve bastante, bastante controlado y bueno, como te decía antes nosotros lo que buscamos con este producto es que bueno, la gente por ahí no esté tan pendiente de la pileta y tan arriba y renegando tanto y que se me complique que no la puedo mantener bueno, entonces bueno la apuesta nuestra es una apuesta fuerte a esto creemos ya, nosotros ya lo hemos probado ya del año pasado que lo venimos probando y bueno, ya queremos siempre por ahí nosotros usamos usamos eso siempre un año antes probamos las cosas hacen prueba de calidad y después sí funciona y después bueno si realmente porque queremos saber de lo que le estamos le vamos a vender al cliente y queremos tener conocimiento sobre eso y no estar alargando un producto que no sabemos realmente cómo va a funcionar nosotros en nuestras piletas que tenemos mantenimientos durante todo el año tenemos bueno unos clientes que nos dan ese servicio así que bueno ya lo venimos probando ahí ya hace tiempo que lo estamos probando ahí y la verdad que nos da un resultado bárbaro entonces bueno como te decía queremos ponerlo en el negocio ponerlo en la venta al público y bueno que la gente lo venga lo lleve lo pruebe y bueno que nos traiga también sus comentarios a ver cómo le ha ido sabemos que en verano que es cuando más se utiliza las piscinas justamente por el mayor uso y también por las altas temperaturas por ahí el agua cuesta mantenerla ante esto hablábamos fuera de micrófono que muchas personas ponen en exceso estos productos como para lograr un mayor efecto cuál es la cantidad por litro o cómo se administraría un producto de estas características teniendo en cuenta que es un producto bastante concentrado bien está muy buena tu pregunta nosotros también vemos eso de que la gente por ahí tira a lo que le parece y realmente esto está normalizado no es que le tiro porque le tiro a la pileta o sea bueno nuestros productos todo lo que sea por ejemplo cloro granulado tenemos una dosis de 20 gramos cada 10.000 litros de agua para eso hay unas cucharitas dosificadoras que nosotros también las tenemos en el negocio y el que no quiere una cucharita dosificadora bueno puede agarrar la tapa del producto y bueno pesarla y pesar el producto y bueno de ahí en más manejarse para poder echarlo no está bueno obviamente poner de menos y no está bueno tampoco poner de más está bueno llevarlo controlado que justamente va a ser un beneficio para poder controlar y llevar bien la pileta porque la medida que acabas de mencionar no es en exceso es más es una dosis pequeña comparado a la cantidad de litros exacto esa es la ventaja por ahí que tiene el cloro granulado con respecto a otro tipo de cloro que son pequeñas dosis no son grandes volúmenes no hay que tener mucho almacenado entonces es mucho más práctico nosotros siempre desde que arrancamos en el negocio siempre apostamos al cloro sólido el cloro granulado es mucho más efectivo está más tiempo dentro del agua otro tipo de cloro vos no podés tirarlo durante la mañana tenés que tirarlo a la tardecita fue una cuestión lógica porque te lo agarra al sol te lo evapora y te lo saco de la pileta la ventaja de este tipo de cloro es que vos lo podés tirar en cualquier parte del día lo querés tirar a la mañana al mediodía a la tarde a la tardecita lo usás en cualquier momento cuando te quedó cómodo limpiar la pileta exactamente y aparte lo importante destacar de respetar estas medidas es que echar en cantidades mayores nos cuesta más dinero sin duda y tampoco durar más el agua por echarle más cantidades es importante es un error es un error que mucha gente cree que no total yo le tiro y a mi me va a ayudar no le estás complicando el ciclo a la pileta por ahí se lo estás dando vuelta y va a llegar un momento que te va a complicar y vas a decir si le estoy tirando todo como puede ser que no funcione porque te estás pasando sin duda ahí está el tema reciben muchos llamados en esta temporada para poder poner a tono las piletas gracias a Dios sí gracias a Dios bueno tenemos más o menos unos 15 días que podemos decir bueno a ver explotó la temporada arrancó la temporada que la gente bueno que como charlábamos antes un poquito fuera de cámara bueno ya que vaciala que acomodala que bueno alguno que por ahí bueno que pintamela vamos a ponerla en condiciones bueno gracias a Dios la gente ya está arrancando con la temporada